MAMÁ 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 no está aquí que estoy mamado que estoy cansado mira la lavanda mira la lavanda esta lavanda está pequeñita el otro diente de león diente de león diente de león y aquel que está por allá es romero 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 cuidado dale pues dale dale gas que vamos a llegar nos falta poco voltea mira para allá el mar viste todo lo que ha subido están 10 metros dale dale ya terminamos vamos marcha marcha vamos sigue camina camina sigue sigue palito dale guiame guiame arriba arriba , chme había No, 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 no.